¡Suscríbete! Buenas tardes, José Vicente de La Fiesta. ¿Qué ha pasado con Pepe? ¿Qué lesión tiene si es decisiva su baja para mañana? ¿Y qué opciones se plantea? ¿Yo respondo o él traduz? Para José Pata, el míster. ¿Pero él traduz la pregunta o...? No, no tiraste. Pepe ha tenido un problema muscular en el partido contra Levante. Una cosa mínima, pero un problemilla. Y es duda. Y es duda hasta que mañana nos decidimos. Si no juega Pepe, juega Albiol. Y la confianza que tengo en Albiol es exactamente igual a la confianza que tengo en Pepe o en cualquier uno de los otros centrales. Porque tenemos un grupo de centrales muy buenos y con excepción de De Barán, que empezó a jugar a alto nivel. Ahora todos tienen mucha experiencia internacional. Y la misma confianza que tengo yo, tienen también sus compañeros. Y por eso jugar Pepe o jugar Albiol, el equipo estará bien y confiante. Hola, buenas tardes. Marco Ruiz, del diario AS. Mister, yo quería saber cuál es la explicación de por qué se ha traído aquí a Estambul a cuatro porteros, en lugar de a tres o a tres. Porque no quería dejar Jesús solo a entrenar en Valdebebas. Porque somos un grupo. Cuando hemos ido a Manchester, por ejemplo, también hemos llevado cuatro porteros, a pesar de que en ese momento Casillas no estaba en condiciones para jugar. Exactamente con esa intención se ha quedado Kaká lesionado, se ha quedado Carvalho lesionado, se quedaron los jugadores sancionados. Y hasta el propio Nacho que hoy está llegando, porque se ha quedado para jugar con Castilla. Pero siendo también un jugador de primer equipo, también lo hemos querido traer, como hemos hecho anteriormente en Manchester. Y haremos siempre que nos entrenemos en la ciudad donde vamos a jugar. Es una historia simple. No, si no juega Pepe, juega Varane con Albiol. Y después tenemos Nacho que puede jugar de central, tenemos Ecien que puede jugar de central, tenemos Arbeloa que puede jugar de central. Obviamente, mejor Carvalho, mejor Ramos, mejor Pepe, mejor tener todos a disposición. Pero tenemos grandes jugadores y para nosotros ningún problema. Alberto Navarro, el director para la Real Madrid. Yo quería preguntar, Fabio, si usted es una buena venta en la isla, pero lo va a poner confinado a la tasa y sobre todo por la motivación de Tiringa que siempre apreta mucho en este estadio. Sí, todavía no ganamos nada. Es verdad que en la primera mano conseguimos una buena vantagem. Pero no nos queda un partido y un partido difícil que si queremos estar en las semifinales tenemos que hacer un buen partido como hemos hecho en la primera mano en Bernabéu. Sí, para mí ser José Manuel Cuellar de ABC, hasta que todo resulta complicado confiar a los jugadores que con un tercero la gente no se va a confiar. Una cosa es que las declaraciones oficiales y tal, pero internamente puedes hacer es creer que para ti hay que jugarlo. Yo espero que no. Y el mensaje desde el primer momento es exactamente intentar que no. Por ejemplo, el primer mensaje ha sido jugar contra el Levante, que era un partido de liga que teníamos que ganar. Si queremos terminar segundos, era un partido que teníamos que ganar. Y jugar contra el Levante, dejando fuera del equipo a 5, 6, 7 jugadores que mañana van a ser titulares, es el primer mensaje. Tú no juegas hoy porque el partido de miércoles, de martes en este caso, es un partido fundamental. Este es el primer mensaje. El segundo mensaje ha sido esta mañana, la primera reunión que hemos tenido. Hemos visto, obviamente no todo el partido, pero hemos visto una eliminatoria donde un equipo ganó en casa 3-0 y ha perdido 3-0 el segundo partido. Y la reunión siguiente ha sido una reunión de objetivo estático, preparando el partido mañana para un Galatasaray que jugó primer tiempo con 4 atrás, jugó segundo tiempo con 3 atrás, que puede jugar de un modo diferente, que puede presentar diferentes sorpresas. Nos estamos preparando en serio, muy en serio. Yo pienso que el mensaje está pasando y me sorprendería mucho que mañana mi gente no estuviera preparada para un partido de alta dificultad. Yo estoy confiante que la gente va a responder y que va a estar como tiene que estar. Hola, Fabi Micaírez de Transporte Italia. Hola, José, una pregunta por ti. El Real ganó 3-0 a la lenta. Barcelona empató y Borussia Dortmund empató a la lenta para la buena en su casa. El partido puede ser más equilibrado en los eventos contra Bayern. ¿Es posible para los eventos que faltan el resultado o el Bayern también puede ser fuerte? Bueno, yo pienso que los partidos que terminaron empatados son las eliminatorias más equilibradas. El partido del Barça y el partido del Málaga son partidos que empiezan, ok, el Barça por delante por goles fuera, pero son partidos que empiezan igualados. Que la Juve contra el Bayern es probablemente la eliminatoria que junta dos grandes candidatos a ganar la Champions, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero equilibrado, equilibrado, a la partida deben ser los partidos que empiezan con el empate. A pesar de que el fútbol es fútbol, y como decía yo, ni el 3-0 garantiza nada. Hola, buenas tardes. Para el señor Mourinho, te gustaría preguntarle... Fernando, ¿te puedes presentar? Tu nombre y el medio. Fernando, por favor, me gustaría preguntarle si es posible que haya un futbolista que, como usted, entrenando mal, juegue 136 partidos oficiales. Depende de la oposición que tienes. Si eres un jugador de una posición en que tienes competición directa, fuerte, diaria, exigente, que te presiona cada día a estar en el top de tu forma, yo diría imposible, porque jugaría al otro. Si es un jugador sin grande oposición, que se siente tranquilo, que se siente protegido, que siente que es intocable, puede pasar. De la televisión de Bugin, el señor Chenar está preguntando que el primer partido, usted había declarado que jugar delante de 50.000 personas sería difícil. Y entonces, después de 3-0 que ha ganado Real Madrid en España, ahora el segundo partido, ¿qué está pensando usted de jugar delante de 50.000 seguidores? Yo pienso que es cultural, ¿no? Turquía es cultural. Yo, en Copa UEFA, en 2003, yo pienso, jugamos Porto contra Denis Lisboa, y yo pienso que ganamos en Porto 7-0, o 7-0, o 6-0, una cosa así, una goleada de las gordas. Venimos a Turquía para jugar segunda eliminatoria y encontramos un estadio lleno, un estadio con alegría, un estadio con motivación, un estadio con pasión y un adversario que no parecía el mismo que había perdido en Porto por 6 o por 7. Es una cuestión cultural. Un equipo portugués, italiano, español, pierde fuera 4-5-0. Yo pienso que el partido siguiente, o el estadio está vacío, o tiene seguidores pitando. En este tipo de cultura, los seguidores van hasta que es posible. Y por eso mañana espero un estadio caliente, pero a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta. Yo pienso que los jugadores van a disfrutar jugando en un estadio fantástico y con una afición que, a pesar de estar en contra, pero con una afición que va a hacer un partido bonito, yo espero. Buenas tardes, Fabio. A tu derecha, Rocío Martínez de Real Madrid Televisión. Yo precisamente quería preguntarte por ese ambiente que comentaba ahora el ministerio de Real Madrid, esa forma que tiene la afición turca de vivir estos partidos. ¿Qué pensáis vosotros de ellos? ¿Cómo creéis que podáis sentir? Y bueno, y además mañana también va a haber algunos aficionadores madridistas también. Gracias. No, yo creo que nosotros, los jugadores, ya están acostumbrados a jugar así con estos ambientes. Pero, claro, que es un ambiente diferente. Un ambiente que nosotros vamos tener que estar tranquilos, haciendo nuestro trabajo. Y solo así conseguimos un buen resultado. No podemos estar pensando en lo ambiente, porque a nosotros nos cabe es dentro del campo jugar solo eso. Hola, señor, antes del día de la verdad, porque quería preguntarle al señor Mourinho si cree que Real Madrid es para usted el favorito número uno en la carrera de Champions y si su futuro en el club ha vinculado a lo que pase en esa competición. No, no, no pienso. Antes del primer partido de los cuartos de final, yo pensaba que los ocho teníamos iguales posibilidades de ganar la competición. Después del primer partido, obviamente hay equipos por delante. Nosotros estamos por delante, el Barcelona está por delante, el Bayern está por delante, el Málaga y el Dortmund, esos chingos son iguales, iguales. Pero cuando llegamos a la semifinal van a estar cuatro equipos, cuatro equipos, se tiene que decir 25% de posibilidades para cada uno, porque van a ser cuatro grandes equipos que están. Si está el Málaga, pues será inesperado, será fantástico y digno de todos los halagos a su entrenador y a sus jugadores y aficionados. Y me gustaría mucho que así fuera por ellos. Todos los otros equipos son equipos que han entrado en la Champions para ganarla. Y cualquier uno que lo haga, para mí no será ningún tipo de sorpresa. Y mi futuro no tiene nada que ver con ganar o no ganar la Champions. Aquí, Hugo Cerezo, diario de marca para José Mourinho. Quería preguntarle por el 9, el otro día Igueni vence más a jugar a los dos de inicio, vienen de marcar en la ida, el argentino también lo hizo en Liga. Quería saber si les encuentra ya cerca de su mejor nivel o su mejor nivel y si tiene decidido quién va a jugar mañana. Yo sí, tengo decidido, no lo voy a decir, pero tengo decidido jugar a uno de los dos como titular. Me alegro mucho por ellos porque a pesar de que un entrenador valora otras cosas, pero un atacante su nivel de confianza y de autoestima y de reconocimiento público depende siempre de marcar o no marcar. Pues me alegro muchísimo que he marcado los dos contra Galatasaray. Que Higuaín ha hecho un gol fantástico a Levante. Que Karim, sin hacer goles, ha jugado primero por banda izquierda, después por banda derecha. Y terminó jugando por detrás de Higuaín y ha hecho un partido para mí muy positivo contra Levante. Si la confianza sube, mejor para ellos, mejor para nosotros. Y a ver si mañana vuelvan a hacer un buen trabajo. Míster, usted había aconsejado antes de que llegasen a Turquía a Drogba, a Schneider y a Hamid para que lo contratasen para Galatasaray. Y ahora usted ha ganado campeonatos muy importantes en el mundo y es también uno de los equipos que va a ganar el campeonato de Champions. Y en el futuro, ¿podría tener una carrera similar en Turquía también? En el fútbol nunca se sabe. En el fútbol nunca se sabe. Yo he estado a punto de entrenar en Turquía en 2003. Me he decidido de otro modo, he dado otro rumbo a mi carrera. Pero en el fútbol nunca se sabe. En el fútbol nunca se sabe. Onde existe pasión y aquí existe mucho. Se sabe. Señor Buriño, ¿qué tal? Buenas tardes. Antonio Meana en directo en Radio Marca. Es la primera vez que le podemos preguntar desde las famosas palabras de Arrigo Saki hace una semana. ¿Usted considera que le entrena bien o que le entrena mal en general? No ahora, sino desde que usted le dirige. A mí, el pasado me interesa poco. Me interesa más el presente y, en este caso, el futuro, porque el presente ya ha sido, ya ha sido ahora. Y lo que puedo decir es que Casillas está entrenando muy bien. No bien, muy bien. Y eso es bueno para él y es bueno para el Real Madrid y, por supuesto, para mí, para sus compañeros. Está entrenando muy bien. ¿Cuál es nuestro reto? No queremos perder 4-0, 5-1 o en los penaltis, ya que se acabaría el mundo. Sería una situación horrible para todos nosotros y para el Real Madrid. Sería una sorpresa que, tal como está la eliminatoria, no pasásemos de ronda. Tenemos todas las de perder, ya que todo el mundo espera que pasemos. Así que mi reto es hacer que mis jugadores no piensen en el 3-0 de la ida. Tienen que centrarse en intentar ganar el partido de vuelta. Hay que pensar solo en ganar el martes. No hay que pensar en una eliminatoria a doble partido, sino solo en el partido de vuelta. Si perdemos 2-0 o 3-1, no voy a estar nada contento. Quiero ganar. Y si no se puede ganar, quiero por lo menos empatar. Nadie juega a perder. Aunque nos podemos permitir una derrota por dos goles a cero o 3-1, el objetivo es salir a ganar. Y sobre el Galatasaray, ¿qué cosas positivas y negativas, las faltas, debilidades que está viviendo en el equipo de Galatasaray? Puedo preguntarme mañana. Por lo menos uno, cuando pueden preguntarme mañana, más tarde, siena pregunta vos, ayudar. G genuinely, gracias a ti. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.